Buenas, bienvenidos a este último vídeo sobre explosivos relacionados con el videojuego Hell in Luz. En este último vídeo de esta sección vamos a ver los explosivos americanos. Debo decir que no, personalmente no son los explosivos más interesantes. Para mí los más interesantes siempre fueron los rusos porque eran un poquito así como por a... ¿Cómo decirlo? ¡Cutres! Y más dentro del juego sabiendo lo que hicieron con la Satchel rusa y si no sabes lo que han hecho pues te voy a dejar una tarjeta aquí que diga lo que hicieron con ella los desarrolladores del videojuego que cada vez se están cargando más el juego. Así que vamos a pasar con los explosivos americanos y recordar que si os gusta este contenido pues le podéis dar like, dislike, suscribiros, comentar algo, etc. Vamos para allá. Bueno y comenzamos hablando de la mina M2 americana. Esta mina se fabricó, bueno se diseñó en 1940 y se empezó a fabricar a partir del 43 que fue cuando entraría en servicio. Pese a ser un armamento americano que como ya vimos en el vídeo de armas es bastante extraño que se produjeran diseños durante la guerra este es uno de ellos pero no era diseño americano. Bueno fue diseño de un francés Pierre de la Land que lo diseñó en base a las minas saltarinas por así llamarlas alemanas. Bueno como veis es un cilindro que lleva pues como el detonador está aparte fuera del cilindro lo cual por mucho que he buscado e investigado nunca he sabido muy bien por qué. Pero el caso es que lo que tiene esta mina es que el tubo, el cilindro que contiene el explosivo lo que tenía era que era personalizable por así decirlo. Podrían meter solo TNT o podrían meter TNT con metralla o una carga más pequeña de TNT si no querías hacer las minas que fueran mortales. Sí, muchas veces se interesaban que las minas no fueran mortales. Pero bueno, esta mina tenemos que decir que aunque estuvo en proceso de diseño durante 3 años y se fabricó no terminó de ser una mina para así decirlo buena. No se llegó nunca a considerar una mina del todo buena. Y más tarde después de la guerra de la segunda guerra mundial se sustituiría por la mina M16. Pero tampoco hay muchas curiosidades. Simplemente decir que es una mina que es curiosa porque el detonador es compartido tanto para la carga explosiva como para el propulsor que había debajo que hacía que la mina saltara. Por eso estas minas son saltarinas. Lo cual también entra un poco en conflicto con las quejas oficiales que hicieron el ejército americano respecto a las minas Betty Bounsing que hablábamos en el vídeo de explosivos alemanes. Es un poco curioso que se quejaran de ellas y luego utilizaran este propio diseño de mina saltarina ellos mismos. Así que, bueno, pues hipocresía de Estados Unidos. Tendríamos aquí la mina antitanque M1A1. Bueno, esta mina se consideraba y se considera hoy en día incluso la mina perfecta antitanque. ¿Por qué? Era bastante pequeña, pero era bastante ancha. Se le podía incluso meter un kilo de explosivos y luego se hicieron versiones donde se podía llegar a meter incluso un kilo y medio. Como veréis tiene una reseña muy personal. Y es lo que se le llama detonator spider. Que es esa plancha con esa cruz que hay encima. ¿Para qué era esto? Bueno, las minas alemanas tenían un fallo. Tenéis que pensar que hasta entonces el armamento explosivo americano era muy básico, casi nulo. Más allá de la granada de mano y poquito más. Se fueron fijando en los alemanes para ir desarrollando deprisa y corriendo otros explosivos. En el caso de la M1A1, lo bueno que tenía esta spider detonator era que cubría toda la superficie de la mina. Y eso hacía que pisase donde se pisase, se activaba el detonador. Como veréis en las minas, las alemanas, como recordáis, el detonador estaba en el centro. Por lo tanto tenían que pasar por el centro para poder explosionarla y esto daba bastantes fallos. Además de que la explosión se llevaba únicamente las cadenas o ruedas del vehículo que pisaba en la mina. En este caso, como veis, al tener más superficie el sensor, puede hacer que explosionase más fácilmente, tocase donde tocase, no tenía por qué tocar en el centro. Bueno, pues esta mina tampoco tiene muchísimas curiosidades. Se produjeron muchísimas y era tan buena que se llegó a copiar por Argentina y también incluso por China. De hecho, en las Malvinas Argentinas se encontraban esta copia, bueno, esta copia, esta producción bajo licencia de Estados Unidos para el conflicto. Era una mina que era muy versátil, bastante fácil de manejar, no tenía muchos intríngulis, el explosivo era básico, todo era muy básico, era muy tosco, muy fácil de usar por cualquiera y por lo tanto la hacía la mina perfecta. Lo bueno, era muy recogida, lo malo, era muy ancha y por lo tanto necesitaba más tiempo para poder ocultarla. Pero no sé, era muy buena mina y tampoco hay mucho que decir en contra de ello. O sea, como os he dicho, los explosivos americanos no tienen muchas curiosidades, pero bueno, yo voy a sacar ahora alguna cosilla para que veáis, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo la mina M1A1, no tiene muchísima intríngulis, pero bueno, como digo, la mina considerada perfecta. Bueno, y pasamos a hablar de la piña, la granada, la granada de que cuando alguien piensa en una granada de mano se le viene a la mente esto, la MK2. Esto es una réplica, ¿vale? No es real, es una réplica de resina que saqué yo, fue lo primero que saqué en 3D, que fuera porque lo quería poner de decoración. Y bueno, esta granada fue fabricada al comienzo de 1918, entró un poquito en servicio en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo su servicio fue a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, donde poco a poco a lo largo de la Guerra de Corea se fue cambiando por la M67 y la M61. Bueno, pues esta granada, llamada piña por su clara imagen, ¿vale? Este modelo en sí no era el de la Segunda Guerra Mundial porque la espoleta es posterior a la guerra, pero esta mina fue característica para todos. Se basaron la mayoría de diseños de granadas defensivas, aunque Estados Unidos lo utilizaba para la ofensiva, para la defensiva, era un peligro. Todas esas granadas que veis a lo largo de la historia de todos los países se basan en la MK2. Y como veis, pues bueno, sus secciones hacían que al explotar se rompieran estos trocitos de metal y fueran pues expulsados hacia el enemigo. Habían cuatro tipos de MK2. Estaban las MK... Habían dos MK2 que llevaban dentro pólvora, sínumo, y luego habían dos MK2 que llevaban dentro TNT. Dependiendo de para qué se le iba a dar uso, pues utilizaban unas u otras. Como veis, lleva aquí una línea amarilla. Seguramente muchos os preguntaréis de dónde viene esa línea amarilla. Bueno, pues esa línea amarilla realmente no estaba hecha adrede. Esta en concreto sí porque la pinté yo adrede. Pero al comienzo, estas granadas eran rojas. Durante la Primera Guerra Mundial eran rojas. El problema es que los sanitarios se confundían con los colores rojos pensando que un soldado que estaba en el suelo estaba con una herida y realmente era una granada de mano y ellos veían rojo y se asustaban. Luego pasaron a pintarlas de amarillo. Y se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Primera Guerra, que llevar algo amarillo era un cantazo que flipas. Así que las repintaron verdes. Pero claro, era un repintado rápido. Eran muchísimas unidades las producidas. Así que tuvieron que pintarlas y se quedaron esa parte sin pintar. Y más tarde se dieron cuenta que esa parte sin pintar les era muy fácil que cuando las llevaban aquí miraban y con el aro amarillo localizaban dónde estaba la granada. Porque pintar las granadas no tenía otro objetivo que tenerlas a la vista periférica y decir, ah, pues aquí las tengo y aquí las uso. Esa marca quedó como testimonio de ello y más tarde se decidió dejar esa línea. Y hoy en día las granadas M67, que son así redonditas, llevan una línea amarilla atravesando por mitad de la granada para seguir con esa tradición de localización periférica de la granada. Esta granada pesaba unos 600 gramos y de esos 600 gramos llevaban 60 gramos de contenido explosivo. El resto era puro metal. Los detonadores, había variedad de detonadores, pero básicamente la típica espoleta que al liberarla tú quitabas la anilla, sueltabas la espoleta, comenzaba la inición del detonador y tenías aproximadamente 4 segundos hasta la explosión. Por lo tanto, al quitar esa anilla ya tenías que estar lanzándola porque lo que tardaba en pasar por el aire podía... Pues bueno, era tiempo que se le restaba y más tarde explotaba. Por lo tanto, tenía muy poquito tiempo para reaccionar ante esta granada. No tiene muchas curiosidades, era una granada muy segura, muy segura. En la guerra de Corea, como digo, también la utilizaron. Pero no sé por qué... Bueno, sí lo sé realmente. Por la vegetación de Corea decidieron ponerles unas gomas elásticas para que no se les explotasen o cinta aislante. Y no sé por qué hoy en día se sigue haciendo eso porque no hay tanta facilidad de que por la vegetación se fueran las anillas que hoy en día son muy distintas. Y ahora sí, pues me han mantenido mucho llevar esa goma. Pero bueno, esta granada, como digo, es la granada insignia del armamento militar y por mucho tiempo que pase, cuando alguien piense en granada de mano se acordará de una MK2 Piña o igual que el que piensa en guardar un archivo piensa en un disquete. Pasamos a hablar de la granada de humo M18. Esta granada fue estandarizada desde el año 18 y su uso fue bastante más extendido y bastante más importante para las tropas americanas al igual que las alemanas, que la de los rusos. El uso de la M18 era bastante dispar. Quiero decir, no había un código de color, al contrario que las alemanas. Se podía utilizar el humo de distintos colores que se decía para qué se utilizaba en ese momento, como marcaje de objetivos o simplemente porque contrastaba colorografía o cualquier otro tipo. No tenía un código de color claro, pero sí se utilizaban los colores. A la vez que la M18 se desarrolló en la M16. Lo que pasa es que la M16 no expulsaba tanto humo ni tan vívidamente como lo hacía la M18. Por eso, durante la convivencia que tuvieron la M16 y la M18, la M18 finalmente se mantuvo. Esta granada, ¿vale?, de fósforo que con colorante lo que hacía era que, bueno, tú cuando le quitabas la espoleta y la tirabas, tenías dos segundos para soltarla. En ese momento empezaba a prender el fósforo que salía por cuatro orificios que tenía en la parte superior, más luego tenía uno en la parte inferior. Vale, esta granada era un peligro, realmente. Era muy buena granada, pero era un peligro. Era un peligro porque se sobrecalentaba muy rápido, es evidente, está el fósforo prendiendo dentro. Así que tenías que lanzarla rápido porque te podías llegar a quemar. Además de ello, tenía un peligro que eran los incendios. Si tú tirabas esta granada en un pasto seco, pues era muy fácil que se produjese un incendio. Habían cuatro colores. La M16 tenía hasta color negro, pero la M18 se limitó a cuatro colores que os voy a dejar en la imagen. Bueno, pues estos cuatro colores se utilizaban dependiendo, como digo, de la orografía o para contrastar más un punto que otro y decían, bueno, pues artillaría en la marca de humo rojo, por ejemplo. O si necesitaban apoyo aéreo, la tiraban y marcaban esa zona con ese humo, por ejemplo, rojo para avisar a los demás. El color violeta, al final de los 90, se decidió retirarlo porque se dieron cuenta que era tóxico, era mucho más tóxico que otros colores. Además, el color verde fue más utilizado en el ámbito de la selva. Ya sé que vosotros diréis, ¿verde en la selva? Sí, porque podía pasar desapercibido, pero era suficientemente verde como para contrastar. Todo perfecto con la M18. Sí hay que decir una curiosidad y es que se dieron cuenta que la M18 ahuyentaba todos los bichos que habían por la zona. Sobre todo y concretamente los enjambres de abejas se ha asustado muchísimo con el color verde. No se sabe muy bien por qué. Bueno, pues mucho más de esto no hay. Una granada fiable con muchísima, muchísima carga de fósforo colorido que hacía que crease unas submarinas increíbles para marcaje y para utilización y cobertura de avanzadillas o lo que fuera. Y no hay mucho más que hablar de ello. Era mejor que la alemana y que se mantuvo en servicio, como digo, prácticamente hasta hoy en día se sigue utilizando en entrenamiento. Así que bueno, aquí tenemos una granada buena de calidad y como siempre fabricada antes de la Segunda Guerra Mundial. y llegamos al último explosivo la Satchel Americana. Bueno, la Satchel Americana que tendría por así decirlo el protagonismo de la Satchel en todas las facciones básicamente porque fue la primeriza la que llamó la atención de todos los ejércitos era simplemente una bolsa rellena con explosivos. Normalmente se utilizaba el explosivo TNT como veréis en la imagen. Os sonará porque este tipo de explosivos se utilizaba en muchas películas como muestras de explosivos como por ejemplo ya sé que siempre pongo el mismo ejemplo pero bueno, en Sabra Soldado Ryan cuando cogen las cargas explosivas en la última batalla para meterlas dentro de los cacetines y hacer bomba en Lapa pues escogen precisamente estos paquetes de explosivos TNT. Bueno, a ellas solo había que poner una mecha a uno de los explosivos y pues donaban todos los demás. No tiene mucho que decir normalmente la carga era de 3 kilos de una satchel normal pero bueno, se podía ampliar porque habían otros tipos de carga explosiva de distintas longitudes y distintas cargas y explosividad así que realmente la satchel podías adecuarla a las necesidades de lo que quisiera destruir y demás. No tiene muchísimo misterio la satchel. Sí tengo que decir después de ver lo que ocurrió con la satchel rusa que en esta lo han clavado. Es la satchel que tenía que ser no le vamos a dar muchas vueltas a ese asunto en concreto con los americanos porque los americanos como habréis visto no he hablado de si era o no correcto que estuviera en la batalla porque básicamente los explosivos americanos eran sota caballo y rey no había mucha magnitud y diferencia Estados Unidos tenía un retraso muy grande respecto al resto de ejércitos en el armamento en sí incluidos los explosivos entonces no le dio tiempo a producir mucho ni muchas variantes ni muchos tipos de explosivos así que todo lo que han colocado en este caso en estas facciones los videojuegos es correcto así que bueno muchísimas gracias por ver el vídeo sé que no ha sido muy interesante pero es lo que tiene un armamento que se mantiene bien que está bien así que bueno si os ha molado el vídeo darle a suscribiros pasárselo a vuestros amigos o a quien os dé la gana y recordar que dentro de poco dentro de un par de semanas empezaré la serie que habla sobre los vehículos sobre concretamente los tanques los armados vamos a llamarlos armados de distintos países y después de eso seguramente pasemos a los uniformes dependiendo de si os gustan estos vídeos o no así que muchísimas gracias por ver el vídeo como digo si quieres suscríbete o si no un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente el siguiente